Millie Cyrus volvió a causar revuelo en las redes sociales con una de sus últimas imágenes donde apareció frotando su cara con su mano, que no es precisamente la suya. Se trata de la mano de Adonis, un reconocido juguete de carácter sexual. No contenta con juguetear con su mano, Cyrus subió la segunda imagen donde, sin más detalles, dio a entender cómo funciona ese aparato. Según informa The Mirror, todo esto sucedió a bordo de un jet privado donde pasa mucho tiempo debido a los viajes que realiza por su gira Dangerous.